¿Qué es eso? ¿Dónde diablos conectaron? No sé ¡Venga conmigo! ¿Dónde diablos conectó usted? En la llave del chaguán, jefe Sí, no es Pues a bien de avisar Conecte usted, lleva agua, mucha agua ¿La quiere ser natural o de burcujas? ¡Usted cae y se haga cargo de ese pitón! ¡Ahí va a ver todos! ¡Agua! ¡Más agua! ¡Listo! ¡Más agua! ¡Deja eso! ¡Valiente Iota! Pues también agarró fuerzas el chorro que... ¡Déjelo! Vente ahí por las ventanas, le ayude a salir a nuestro flote No, lo saco caliente, eso espero que se enfríen ¡Obedezca! ¡Son escuelas! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Lo sacajé! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Veinte! ¡Jóvenes, hay que desalojarnos! ¡Estamos quemando! ¡Sus veinte más cincuenta! ¿Pues qué traerá este? ¡Mi resto! ¿A qué calor hace? Es que se está quemando la casa. No voy. Tampoco. Aquí está. ¿Qué trae? ¿Y usted qué está haciendo aquí? Aquí de mi don, mi sargento. Fija usted, con tercia, este sonso le revira con dos pares, hombre. Pues, ¿qué es eso? ¡Vámonos afuera inmediatamente! ¡Fuera! ¡Así está quemando la casa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hombre! ¡Vámonos! 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 ¡Visfracias! ¡Vámonos! ¡No!